Siete Días TV, la radio en televisión Edifiquémonos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas Y seamos la principal piedra del ángulo que es, que ha sido y que será por siempre Jesucristo nuestro Señor Hola, ¿qué tal amigo radio? Escuchas de Siete Días TV Radio, la radio en televisión Yo soy Héctor Enrique y les doy la bienvenida a la sexta emisión al aire De este su programa Clínica para el Alma Con los pastores Santos y Giovanna González de la Iglesia Esperanza en el Valle Quien a propósito, ellos hoy nos han traído un tema bastante interesante Que han denominado el verdadero apostolado Recuerden amigo Radio Escuchas de Siete Días TV Radio, la radio en televisión Que estamos las 24 horas del día y los 7 días a la semana Transmitiendo en diferido toda nuestra programación radial y televisiva A través de www.7diastelevisión.com Hoy tendremos un programa lleno de música como es habitual Con algunos de los salmistas que nos han visitado en nuestra casa de Siete Días TV Una Puerta al Paraíso en nuestro programa Dios Musical TV Quienes vienen a promover sus más recientes producciones discográficas Claro que sí, les damos la bienvenida a todos ustedes a esta sexta emisión al aire De este su programa Clínica para el Alma Pero antes, quédense con música para el alma ¡Bienvenidos! 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 De oriente a occidente, de norte a sur, Siete Días TV, la radio en televisión Siete Días TV, la radio en televisión Y ahora, música para el alma Siete Días TV, la radio en televisión No, no, no me importará Que me llame loco Si ya llevo a Jesús Pero muy dentro de mí Quiero, quiero que en todas mis venas Corra con tu alabanza Y que mi boca Sea un escape De glorias para ti No me importará No me importará Si por qué aprendí a amar A la humanidad No me importará No me importará Porque aprendí a amar A la humanidad No me importará ¡Bienvenidos! 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 No me importará, no, no me importará Si porque aprendí a amar a la humanidad No me importará, oh no, no me importará Si porque aprendí a amar a la humanidad No me importará, no, no me importará No me importará, oh no, no me importará Bienvenidos una vez más a Clínica para el Álvaro En esta oportunidad nuestra edición número 6 Y nuestro tema de hoy es el verdadero apostolado Es muy interesante Empezamos Muy bien, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad Traemos el tema como les decía, el verdadero apostolado Quisiéramos traerles este tema Ya que yo sé que hay muchos medios que están tratando de poner en claro esto Y pues no queremos nosotros quedarnos quizás atrás Sino que realmente explicar un poco más De lo que realmente es el apostolado De lo que Jesús de alguna manera trató de explicarnos A través del trabajo que Él hizo Del ejemplo que nos hizo Y también de las Escrituras que tenemos En la Palabra de Dios Que es la Biblia Así que, bueno Creemos que esto va a ser de bendición Para todos ustedes Así que Para aquellos que de alguna manera nunca nos habían visto Me acompaña mi esposa Giovanna Y ella es quien nos va a leer estos textos En donde podemos fundamentar Este Creo Controversial tema Pero Creemos que Dios puede hacer algo A través de su Espíritu Santo Para aclararnos más a nosotros Y aclararles a ustedes también este tema Giovanna, por favor Gracias por estar con nosotros una vez más Y bueno Los invitamos a que nos acompañen En la lectura de la Palabra de Dios En el libro de Efesios capítulo 2 Versículo 20 en adelante Amén ¿Listos? Ahí en la pantalla les va a estar saliendo también Esta lectura Para que usted pueda leerla Tranquilamente Luego en casita Y meditar Y hacer su análisis también Y dice así la Palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados Para morada de Dios en el Espíritu Muy bien Gracias Giovanna Ahora Quisiéramos empezar desde el inicio Porque deseamos que haya una comprensión mejor De lo que es el apostolado Y ¿Dónde comienza el apostolado? Yo creo que Eso es muy importante para nosotros Y el apostolado Y el apostolado comienza con Jesucristo Cristo llama a sus primeros discípulos Que Pues él completa Un número de doce discípulos A los cuales Después él llama Los apóstoles Y creemos que Hay No solamente Organizaciones Sino que también hay Personas Hay Predicadores Hay Teólogos Hay De alguna manera Expertos En la palabra de Dios Que nos aclaran de alguna manera Que realmente Es el apostolado Y como funciona Dentro De la iglesia Y eso vamos a ver En un momento Ahora La importancia de esto Y la importancia del tema Es Que hoy Se vive una confusión En Quizás el significado O en lo que podemos llamar El movimiento De apostolado Y hay muchos Que están Realmente Confundidos De que realmente es Ser un apóstol Realmente Los apóstoles O el movimiento Del apostolado Que Que se vive hoy Es realmente Es realmente El reflejo Es realmente La imagen Y es realmente Lo que Jesús Dejó como ejemplo Es ahí En donde está Quizás La confusión La controversia Y quizás Tal vez La frustración De aquellos Que oyen Que alguien Está Fungiendo Como apóstol Porque Hoy el apostolado Es algo Que En los días De Jesús No se Pudo imaginar Un O una persona Que se llama Apóstol De alguna manera Exigiendo O pidiendo Tener una vida De opulencia Mientras que Jesús No nos dejó Ese ejemplo Entonces Ahí viene La confusión Y yo creo Que Ustedes Estén ahí Que también Tomen su Biblia La palabra De Dios Y que Comprueben Lo que nosotros Podemos decir En Quizás El soporte Al apostolado Pero el apostolado Que Jesús Delevo No De aquel apostolado Que algunos Dicen ser Y no muestran Nada Del ejemplo De Jesús Quédense ahí Porque tenemos Música Para el alma Yo le alabo Y le glorifico Alabale tú también Yo le alabo Y le glorifico Alabale tú también Él salva y también sana A tus manos Y diame Aunque si ella viene pronto A tus manos Y diame Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Dime Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Yo le alabo Y le glorifico Alabale tú también Yo le alabo Y le glorifico Alabale tú también Él salva y también sana A tus manos Y diame Aunque si ella viene pronto A tus manos Y diame Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Dime Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Yo le alabo Y le glorifico Alabale tú también Yo le alabo Y le glorifico Alabale tú también Él salva y también sana A tus manos Y diame Aunque si ella viene pronto A tus manos Y diame Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Quien vive Vive Cristo A su nombre Dale la gloria Dime Quien vive Vive Cristo A su nombre Vive Cristo A su nombre A su nombre Dale la gloria Yo le alabo Y le glorifico Y le glorifico Alabale tú también Y le alabo Y le glorifico Alabale tú también Él salva y también sana A tus manos Y diame Aunque si ella viene pronto A tus manos Y diame Quien vive Quien vive Siete días Siete días TV radio Y televisión Reportajes periodísticos Homenajes Documentales Entrevistas Historias Crónicas y sucesos Especiales Siete días TV radio Y televisión Deseamos abundar un poco más En lo que Nosotros creemos Que Hay una gran necesidad De Aclarar Realmente lo que es Un apostolado ¿Qué significa Un apostolado? Y la confusión Que hoy se vive Por las Inconcrencias Que Cada uno De aquellos Que se dicen Ser apóstoles Este De hoy Muestran En su estilo De vida Así que Yo quisiera Que Giovanna Me ayudara en esto Y que ella También diera Su punto de vista Para que Pudiéramos Conocer La necesidad Realmente Que hay De Abordar Este tema Bueno pastor Yo creo que Si habláramos Con La gran mayoría De las personas Y preguntáramos ¿Qué es un apóstol? ¿O qué idea Tienen de un apóstol? Si tuvieran Un poquito De Conocimiento Del evangelio De Jesucristo La gran mayoría Estaríamos De acuerdo En que Los apóstoles Fueron Aquellos Doce Que Jesús Escogió Como sus seguidores Y los envió Primeramente Discípulos Los enseñó Los capacitó Y después Los envió A proclamar El evangelio Enviado Alguien Que es enviado Quizás La confusión Hoy ha venido Con todo este Movimiento De apostolado Que tenemos Alrededor del mundo No solo Digo alrededor del mundo Porque no es un fenómeno En el medio hispano Podemos verlo En el medio Inglés Y en el África Y en todos lugares Del mundo Está pasando esto Así que Es algo que está afectando Y digo afectando Porque realmente Está afectando A la iglesia En el día de hoy A nivel mundial Yo creo también Que hay que utilizar La palabra Confundiendo Confundiendo Exactamente Por eso digo Afectando Porque está trayendo Confusión A la iglesia Está trayendo Confusión A los creyentes Y a los que no son creyentes También Entonces Si vamos A lo que es La palabra de Dios El apóstol Es alguien Que según La misma Biblia Según los evangelios Fue alguien Que estuvo con Jesús Que vivió con él Que fue Seguidor de él Escogido por él Y que vivió El evento De su muerte Y resurrección Exceptuando a Pablo Que él mismo Se llama Como un Apóstol Que fue escogido Como un abortivo Palabra que utiliza Pablo Porque Jesús Se le aparece Para comisionarlo A algo especial Como apóstol A los gentiles Ahora El problema de hoy Es que hoy Se dice Un apóstol Es alguien Que es como Un vocero Un enviado Alguien que habla Y que lleva X mensaje Y por eso Hoy encontramos Que esa palabra También se utiliza No solamente En el medio evangélico Cristiano Sino que también Podemos encontrar Como un apóstol De X idea Política X idea De ciencia De religión De Z Se utiliza Esa palabra También Pero más que todo Yo creo que por el asunto De confundir Como decía El pastor Hace un momentito Para confundir En la gente Porque la gente Sabe Que cuando alguien Escucha apóstol Rápidamente Lo va a asociar Con el evangelio Es importante También Que nosotros Veamos El ejemplo Y la vida De Los que realmente Nosotros consideramos Los apóstoles Porque fuera de ellos No hay otro Lo que Jesús Vivió Y como Jesús Murió También Aquellos Doce O aquellos Once Pues excluyendo A Judas Murieron En este mundo Ahora Si usted Si usted Hermano Incluso Si usted Amigo Quisiera saber Y quisiera Indagar La vida De Los Apóstoles Que Jesucristo Eligió Que estuvieron Con él Que vivieron Con él Vieron su muerte Y vieron su resurrección Ellos Son una copia Y vivieron El ejemplo Que Jesús Los dejó Hay un libro Que les vamos a Recomendar Que se llama Los mártires Y en ese libro El autor Relata La vida De los Once Que quedaron Para ser Apóstoles Que Murieron Entregaron Su vida Por la Causa Del Evangelio Y también Menciona Que ninguno De ellos Fue para Hacer Riquezas En el mundo Aunque fueron Esparcidos Por todo el mundo Ninguno De ellos Vino Para hacer Riqueza O dejó Algo De ejemplo Que Jesús No le haya Dado Entonces Por favor Hermano Por favor Amigo Tú que Deseas Reconocer O que tú Estás buscando La verdad La verdad Está aquí En la Biblia En el Evangelio Y nosotros Te recomendamos Que sigas Indagando Porque Es bueno Que tú sepas Quienes Realmente Fueron Los apóstoles Cómo Vivieron Su vida Y cómo Murieron Quédate ahí Porque Tenemos Más Música Para el alma Más amor Más poder Más de ti Más de ti En mi vida Más amor Más poder Más de ti En mi vida Y te alabaré Con todo Mi corazón Y te alabaré Con todo Mi ser Y te alabaré Con todas Con todas Mis fuerzas Porque eres Mi señor Eres Mi Dios Más amor Más amor Más poder Más poder Más de ti En mi vida Más amor Más amor Más poder Más poder Más de ti En mi vida Y te alabaré Con todo Mi corazón Y te alabaré Con todo Con todo Mi ser Y te alabaré Con todas Mis fuerzas Porque eres Mi señor Eres Eres Mi Dios Y te alabaré Con todo Mi corazón Y te alabaré Con todo Mi ser Y te alabaré Y te alabaré Con todas Mis fuerzas Porque eres Mi señor Eres Y te alabaré Con todo Mi corazón Y te alabaré Con todo Mi ser Y te alabaré Con todas Mis fuerzas Porque eres Mi señor Eres Mi señor Eres Eres Mi señor Eres Mi Dios Siete días De mi radio Tenemos un Dios Que todo lo puede Tengo un Dios Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Tengo un Dios Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Ahora Ahora yo soy Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Tengo un Dios Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida La inspiración La inspiración de mi canto Hoy eres Tú Mi señor Padre yo te quiero Tanto Tú eres Sueño De mi amor Tengo un Dios Porque cambiaste Mi llanto Lo convertiste En alegría Porque curaste El quebranto Que a mi alma Es tristecía Por eso Por eso Ahora cantando Cantando Puedo gritar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Recibe, recibe, recibe Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida De ayer Ahora sí entiendo Mi razón de ser Ay, qué alegría Ya no hay palabras Como agradecer Que me haya estado Una buena mujer Y junto a ella Poderte cantar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si como un Dios Pides lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica Si como un Dios Pides lo que tú quieres Ya verás Como se glorifica Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Del quebranto Que a mi alma Es tristeza Es tristeza Por eso ahora cantando Cantando No puedo gritar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Siete días TV Radio Siete días TV Una puerta al paraíso Tiene espacios disponibles Para empresas, negocios Y productos que deseen pautar con nosotros Les producimos sus comerciales Ya que con nuestra experiencia y conocimiento Les ofrecemos a los clientes Diferentes fragmentos Para comunicar Oír Y ver a través de la imagen y el sonido El verdadero concepto creativo Siete días TV Una puerta al paraíso Contáctenos Llame ya a 213-494-6215 213-841-2939 Gracias por continuar con nosotros Y seguimos aquí en el desarrollo de este tema En esta ocasión De cuál es el verdadero apostolado Y vamos a dar una definición De lo que De dónde viene esa palabra La palabra apóstol Viene de un término griego Que lo que significa es enviado Un apóstol es un propagador O un predicador De la doctrina bíblica De la fe cristiana Y del poder Y del amor de Dios Es un evangelizador Que tiene la misión De predicar de Jesucristo Y de su obra redentora Su vida, su muerte Y su resurrección En eso es en lo que se Fundamenta el evangelio En Cristo Jesús Entonces A algunos Como decíamos hace un rato En una forma generalizada Le llaman apóstol A cualquiera Que propaga una idea Pero en lo que Nosotros estamos viendo Hoy El término bíblico Eso es lo que significa Alguien que fue enviado Ahora El problema La disyuntiva Que tenemos el día de hoy Es que el apostolado Que se está promoviendo hoy Que se está viviendo hoy Es totalmente Muy aparte De lo que Jesús enseñó De lo que Jesús vivió Y de lo que vivieron Aquellos doce Que Jesús escogió Para enviarlos Por todo el mundo Si fuéramos a hablar En una forma sencilla De que es Sencillamente ser Un enviado Todos los cristianos Del mundo Entonces Tenemos ese llamado Y esa responsabilidad De ir Y proclamar Las buenas nuevas La diferencia De tomarlo Como un ya Ministerio en sí ¿Verdad? Que es lo que estamos Viendo hoy Que muchos Se han levantado Y ellos mismos Se han autoproclamado Apóstoles Para tener una vida De opulencia De manipulación De chantaje Al rebaño A las ovejas A los que forman Parte de sus congregaciones ¿Qué es lo que estamos Viendo hoy? Estamos viendo cosas Que ni siquiera Jesús hizo Jesús dijo En una ocasión A alguien que le quería venir Que quería seguirle Le dijo Mira yo no tengo Ni donde poner mi cabeza ¿Quieres seguirme así? Está bien Hablaba el pastor En el segmento anterior De los que De como murieron Los apóstoles Entregaron su vida Por Jesús Hoy estamos viendo Hoy estamos viendo Que los que Se han levantado En este nuevo Movimiento Podemos decirle Nueva moda Que está viviendo El mundo de hoy Viven una vida De opulencia Viven una vida Que no tiene nada Que ver con humildad Ni con entrega Ni con servicio Cuando Jesús Cuando Jesús mismo Enseñó Y dijo Que Él había venido Para servir No para ser servido Cuando Jesús mismo Envía a sus apóstoles Y le dice Ustedes no tienen que llevar nada Lleven lo que llevan puesto Y vayan Pero hoy vemos Que hay Exigencias De opulencia Exigencias De un De un trato Y de un cuidado Que es algo Que va Más allá De lo racional Que es como una Adoración Y una idolatría Hacia esta Persona Este X Personaje X Apóstol Se les adora Y se les da Pleitesía Como si fueran Dios mismo Pastor Eso es lo que estamos Viviendo en estos días Es algo Realmente Que Que raya Ya afuera De lo que es la cordura Y podemos decir Que es una herejía Lo que se ha levantado Dentro del pueblo de Dios En estos días Es una herejía Y yo creo Que es un movimiento Herético Y de sectarismo Porque Estamos viendo Hoy Que la gran mayoría De aquellos Que se llaman Apóstoles Tienen ciertas Cualidades Que Condicionan A sus feligreses Condicionan A las personas Que ponen En división Sus propias familias Y yo creo Y yo creo que Nunca Por la mente De Jesús Pasó eso Claro Él dice El que no Me amare a mí Más que a Su padre A su madre Sus hermanos Bueno No es digno No es digno No es digno de mí Pero él no está Diciendo que Algunos de nosotros Abandone A sus familiares Mucho menos A sus papás A sus mamás Entonces Esa es la Confusión Creo También Que estas Personas Llamadas Apóstoles Han Confundido La palabra De Dios La han Tergiversado Y la han Distorsionado Para que La gente Pueda Aceptar La idea O el pensamiento De ellos Uno de los pasajes Quizás Más mal Interpretado Para Esta gente Es Efesios Capítulo 4 Verso 11 En donde Comienza Pablo Hablando A los Efesios Y él dice En el verso 11 Y él mismo Constituyó A unos Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y a otros Maestros Ahora Creo que Pablo Está hablando De lo que Se necesita En sí Una organización Lo que se Necesita En sí Algo Que se Que se Que está Construido Y si Hablamos De una Casa Vamos a Hablar De que Una Casa Necesita Cimientos Pero la Gente O nosotros No todos Los días Le estamos Poniendo Cimientos A una Casa El El fundamento Ahí está Y estamos Hablando De Efesios 2 20 En donde Si usted Nos ha Comenzado A ver Le voy a Pedir a Mi esposa Que nos Repita Eso En Efesios 2 20 Que es lo Que dice Bueno Lo dejamos Por ahí En este Momentito Y ya Regresamos Con la lectura De Efesios 2 20 Cuántas veces Sentimos Amarguras En el Alma Cuántas veces Sentimos El No Querer Caminar Pero Luego Recuerdo Las Promesas Que Me Hiciste Que Estarías Conmigo Y Nunca Me Ibas A De De Llegaré Hasta El Final Volaré Hasta Las Alturas Ni Penas Ni Dolor Estarán Conmigo Más Sé Que Todo Será Como Sueño En Esta Vida Eres Mi Realidad Más Más Y aunque todo perezca en esta vida Seré firme, por eso te pido me ayuda Sé que yo con mis fuerzas no podría hacer nada Y que en un instante me saldría de tu amor Llegaré hasta el final, volaré hasta las alturas Ni penas ni dolores serán conmigo amar Sé que todo será como un sueño en esta vida Pero mi realidad a tu lado siempre está Pero mi realidad a tu lado siempre está Siete días TV Radio Y ahora, siete días TV Radio, la radio en televisión Presenta toda su programación en diferido a través de www.7diastelevisión.com Haciendo clic en la ventanilla siete días TV Radio Y también nos pueden ver en las diferentes redes sociales Domingos, una cita con Dios Con el orador y presentador Joel Orozco Lunes, el baúl de las promesas Con la oradora y presentadora Alex Solano del Ministerio Siete Días TV Martes, la palabra habla Con la pastora Alicia Madrigal de la Iglesia La Viña Miércoles, clínica para el alma Con los pastores Santos y Giovanna González de la Iglesia El Calvario Jueves, mensajes del cielo Con el presentador y orador Marcos Palacios Viernes, una tierra prometida Con la oradora y presentadora Vilma Díaz Sábados, luz en las tinieblas Con la oradora y presentadora Marina Reyes Siete días TV Radio La radio en televisión Antes de continuar con nuestro tema Queremos recordarle que Siete Días TV Una puerta al paraíso Siete días TV Radio La radio en televisión Está disponible los siete días de la semana Las 24 horas del día A través de SieteDíasTelevisión.com Ahí usted puede buscar los programas que más le ha gustado Y también dejarnos su comentario Dejarnos sus ideas Dejarnos sus impresiones Que Siete Días TV Está Muy Muy abierto Para poder recibir todos esos comentarios Así que Esperamos que usted Se anime Y que pueda Dejar esos comentarios muy valiosos En nuestro sitio web Seguimos con nuestro tema Recuerde El verdadero apostolado Giovanna por favor Y vamos a leer Como habíamos dicho en el segmento anterior El pasaje de Efesios capítulo 2 Versículo 20 Una vez más Dice así Edificados Sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Muy bien Aquí nosotros Este Vemos la palabra Fundamento Lo que Nosotros le ponemos A una casa El fundamento se pone Una vez Además dice Siendo La piedra del ángulo Nuestro Señor Jesucristo Entonces Ahí es que nosotros Edificamos Ahí es donde Nuestro Señor Jesús Empezó A edificar su iglesia Puso el fundamento Preparando A los Doce discípulos Que llegaron A ser los doce apóstoles Y con eso Él dejó instituido El apostolado Hay muchos Que hablan En las redes sociales De este tema Y me voy a atrever A mencionar alguno Que es Alduzín Él Desglosa muy bien Cómo es que Realmente nosotros Tenemos que ver El apostolado Pero De una forma Bíblica Yo mencionaba También El apostolado De una forma De ejemplo Pero del ejemplo Que dejó Nuestro Señor Jesús En su vida En su vida A diario Pero hoy El movimiento Del apostolado Que hay El día de hoy No se parece Nada Nada Absolutamente En nada A la vida De nuestro Señor Jesús Quien dijo Que Él no tenía Un lugar A donde Recostar su cabeza Mientras Los apóstoles De hoy en día Este Quieren Camas Confortables Cuartos De hotel Y hoteles Si no hay De cinco estrellas Pues Quieren De siete estrellas Entonces Nosotros vemos Ahí la gran Diferencia Que hay En Lo que Jesús Se instituyó Como apostolado Y lo que Hoy nosotros Vemos como El movimiento Del apostolado Porque en los años Ochenta No existían Los apóstoles Entonces Hoy Es como una Modalidad Es como una Moda Que en algún Momento Espero que pase Y oro Y oramos al Señor Para que pase pronto Porque está Creando Un daño Enorme Un daño Incalculable A la iglesia De Nuestro Señor Jesús Que somos Nosotros Los efectos Son Incalculables Hay Ahora mismo De aquellos Que se llaman Apóstoles De Jesucristo Presos Por Una diversidad De pecados O de delitos Y Creemos Que El mundo El mundo Allá afuera Está tomando Esto De alguna Manera Con mucha Confusión Y nosotros Queremos De alguna Manera Aportar Algo Positivo Para Muy bien Giovanna Decía Que el Significado Del apóstol Es Enviado En sí El diccionario En griego Lo pone De esta Manera Uno Que es Apóstol Es Alguien Que fue Enviado Y Si nosotros Aplicamos De una Manera Formal Este Término Todos los Cristianos Somos Enviados De alguna Manera Para predicar El evangelio En donde Dice esto En Mateo Capítulo 28 Se nos Da la Gran Comisión En donde Cristo Dice Que toda Autoridad Le es Dado En el cielo Y en la Tierra Y que Con esa Autoridad Envía A estos Discípulos Envía A estos Apóstoles Para predicar Su evangelio En calidad De enviados Porque Él está Hablando A una Gran Multitud No solamente A los Doce Discípulos Que llegan A ser Los apóstoles Entonces Nosotros Debemos De pensar Que Todos Aquellos Que alguna Vez Hemos Confesado A Cristo Jesús Como Nuestro Señor Y Salvador Somos Apóstoles Porque Somos Enviados A predicar La palabra Señor Una Última Aportación Giovanni Si pastor Hablabas Hace un rato De la Similitud Que debe Haber Entre el Maestro Y el Apóstol El que Lo sigue Y una De las Cosas Que Veíamos Es Esa Que Jesús Mismo Decía Yo No Tengo Donde Recostar Mi Cabeza Ustedes Van A ir Y Van A Ser Igual Y Lo Registra La Historia De Los Primeros Cristianos Que En Muchos Lugares Cuando Llegaba Uno De Estos Apóstoles De Jesús La Gente Miraba A Jesús Mismo En Ellos Porque Eran Igual Que Jesús Y Y Llama La Atención Que Uno De Los Padallines Que Estas Personas Usan Ahora Para Justificar Su Apostolado Es El Apóstol Pablo Porque Dice Si Estaban Los Apóstoles Que No Fueron Los Escogidos Los 12 Originales Porque Está Pablo Está Bernabé Y Todo Eso Y Me Llama La Atención Lo Que Dice Pablo En Primero Timoteo Capítulo 6 Versículo Le Voy a Leer El 8 Hablando De Esto De Lo Mismo Que Predicó Jesús Predicaban Ellos Porque Ese Es El Fundamento Y Dice En El Versículo 8 Primero Timoteo 6 8 Así Que Teniendo Sustento Y Abrigo Estemos Contentos Con Esto En Los Versículos Anteriores Pablo Está Hablando Acerca De Que Tengamos Cuidado Con Aquellos Que Traigan Otro Fundamento O Otra Doctrina Que Enseñen Otra Cosa Que No Sea Lo Que Ya Está Establecido Lo Que Jesús Enseñó Y Más Abajito Entonces Dice Esto Cosa Que Contrasta Totalmente Con Lo Que Estamos Viendo Hoy Con La Opulencia Con Las Exigencias Que Estos Falsos Apóstoles Porque Tenemos Que Decirlo Hacen Al Pueblo A La Feligresía Teniendo Sustento Y Abrigo Estamos Contentos Con Esto No Estamos Hablando De Que Se Dejen Morir De Hambre Ni Que Anden Todos Arrapastrosos Por Ahí Arrastrando No 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 El Obrero Es Digno De Su Salario De Vivir Dignamente La misma Palabra De Dios Lo Dice Pero Con Una Forma De Cordura No Con Esta Oculencia Lo Dice Aquí Dice El Verso 9 Es Tremendo Porque Los Que Quieren Enriquecerse Oiga Bien Aquí El Asunto Quizás No Es Realmente Proclamar El Evangelio La Sana Docrina Es Otra Cosa Detrás Dice Porque Los Que Quieren Enriquecerse Caen En Tentación Y Laz Y En Muchas Codicias Necias Y Dañosas Que Hunden A Los Hombres En Destrucción Y Perdición O sea Usted Quiere Seguir A Uno De Estos Líderes Hermano Hermanita Por Favor Vaya La Palabra De Dios No Le Haga Caso A Lo Que Dice El Pastor Santo Y Hermana Giovanna Que Al Hay 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 Nota Muy Pues Certera Muchos Medios Lo Han Publicado De Un Supuesto Apóstol El Día De Hoy Que Solo En Un Día Gastó Más De 100 Mil Dólares En Compras Y Eso Está Documentado Ahí En Las Noticias Y En Una Zona Exclusiva De Acá Que Conocemos En California De Beverly Hills Allá En Rodeo Wow Que Humildad Que Tranquilito Entonces Yo Creo Que Si Nosotros Analizamos Esto Este Nosotros Empezaríamos A Indagar Y Empezaríamos A Creer Que Realmente Los Apóstoles Son Aquellos Que Vivieron Con Jesús Estuvieron Con Jesús Vieron Morir A Jesús Y Vieron También Resucitar A Jesús Y Que Esos Mismos Apóstoles Murieron Entregando Su Vida Por La Causa Del Evangelio Igual Jesús Dios Les Bendiga Hasta La Próxima Seguiremos Con El Tema Bueno 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 Hemos Hemos Llegado Al Final De Esta Sexta Emisión Al Aire De Este Subprograma Clínica Para El Alma Donde Los Pastores Santos Y Giovanna González De La Iglesia Esperanza En El Valle Nos Trajeron Un Tema Bastante Interesante Y Controversial Que Denominaron El Verdadero Apostolado Esperamos Hermanos En Cristo Y Amigos Televidentes Y Radio Escuchas De Que Hayan Aclarado Sus Inquietudes Con Este Tema Tan Interesante E Importante Que Trajeron Los Pastores González Recuerden Amigos Que Estamos Las 24 Horas Del Día Y Los Siete Días A La Semana Transmitiendo En Diferido Toda Nuestra Programación Radial Y Televisiva A Través De www Siete Días Televisión Punto Com Yo soy Héctor Enrique Y me despido De ustedes Y los Espero En el Próximo Programa Aquí En Siete Días TV Radio La Radio En Televisión Hasta Pronto Noche 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 Noches de amor en Cristo Jesús Siete días TV Radio Nos oyen porque nos creen Nos sintonizan porque sus almas tienen sed de Dios Nos llaman porque la noche es hoy Siete días TV La radio en televisión